Y estamos de vuelta para seguir con Banjo Kazooie, episodio 2 de esa pequeña miniserie Vamos a ver hasta donde llegamos, vamos a meternos ya de lleno y ojito Les recuerdo que si ven que estoy hablando con fantasmas, no son fantasmas Es el hermoso chat de Twitch, vengan a hacer una vuelta Porque nuestra querida Bani nos tiene chismecito Va a salir un chisme en Youtube, que vergüenza, échale el chisme Es más, lo leo a medias, para que ellos lo entiendan, va Si no quieres el chisme acá Ok, ay su vocecita Va a venir mi compa, te va a ir tomar, mi compañero, mi hermano te va a ir tomar Ok Le van a quitar la belleza a Tutti Ya me acordé, ya me acordé de esta parte, ya me acordé Vean esa parte Banda, está chistosísima Tutti toda cute, toda kawaii, toda bonita Tu cuéntale Bani, tu cuéntale Cuéntale, no lo hablo en voz alta Que vergüenza, igual lo voy a contar Esas son las piezas que debemos encontrar Déjalo, hablo, dale, dale, dale El domingo vi a Vicky Deberíamos poner los comentarios en pantalla para que los Youtube lean como Jesus Furr Por eso mismo no lo pongo Para que permises a contar mi experiencia de Jesus ¿Por qué? ¿Qué fueron? ¿Fueron? Ah, Furr, sí, sí, sí Jesus totalmente Furr Este no se puede escalar hasta que tenga lo de la Correr con el Kazui, ¿no? Según yo Jesus, si no es Mario Mario 64, ¿para qué te metas ahí? A ver Vamos acá Ahí está, miren lo que nos faltaba Aquí son piezas tipo de rompecabezas En el Yooka-Laylee son páginas de libro Eso está bonito, eh Vimos con más amigos de lo normal, ok Los amigos son normales o la situación está normal 1 Hice la de Missing Space, Jiyang, ok I have the verse Yaw Saupis Great to To feel in the Missing Space On a picture press Hey If you don't want to use En el Yooka-Laylee Press B To leave Ok Pues sí, lo debo de usar That's it The blue, confetti, and the dirt To Mombo's Mombo's Mountain Vamos a Mombo's Mountain And the others May just test Que mambo la link Los amigos de lo moda Que fue más incómodo de estar En forma de parejita Iiii Porque cada que nos abrazábamos Nos decían Ahí la de una visita Yo haría lo mismo No los culpo Que pendejo me salí Ok Ya sabemos cómo salimos del mundo Era prueba y error Estamos haciendo pruebas Estamos haciendo pruebas Ok, atrás no hay nada There's the Three Mombs to learn Ok Sí, sí, sí Aquí vamos a usar todos los movimientos que aprendimos Vamos a capturar esos compas ¿No? En teoría Y van a recuadar a capturar a ellos Sí, ahí está Podré subir aquí Excelente Miren Escondidito Ok Ok, ahí no puedo Por el momento Ok Acabamos un bultito Hablamos con este compo Ah, ajá Yiii Qué chismos Todavía no termino de contar Espérate Ah, tú dale Tú échale Síguele Tortita, ¿cómo estás? Ay, que sí no eres Pero Tortita de queso ¿Cómo estás? Vaporub ¿Cómo estás? Big Vaporub A ver Neta, la música de ese juego es Lindísima Aunque Aunque yo no sé moverme, ¿verdad? Pero ahí va Ahí va Gratínala las notas, Jesus Por favor Por el amor de Jebus Ok, ya solo tengo Cuatro Cuatro hexagonitos para respirar Tres hexagonitos para respirar Jesus, pues no te ahogues, güey Imagina, en primer nivel Nivel easy Y Jesus ahogándose No, sube, sube, sube Gracias Eso Quedamos que Ah, ok, así Le podré pegar a este compa Dudo ¿Le pegué o le pegó? Nili ¿Quién le pegué, no? A tu casa Hello Ay, Dios mío Ay, Dios mío No pasa nada No pasa nada No pasa nada Go away, let me Ok, perdóneme Don Mamón Tú sígueme ¿Qué más tú Tú cuenta todo? Pues de diario Ir a la tienda Y así Ah, no, hombre Acarraditos de la mana Porque si no Nos aguitamos Ah, pues sí Como debe ser ¿A poco no hubo más? Hola, Rodríguez ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Yo Nadando ¿Estás nadando? ¿Cómo? Aguitado yo Jamás Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno El chisme Aquí siempre chisme Ok, no sabía Si lo debía matar Pero pues ha tomado por culo A ver Aquí que vamos a encontrar Ah, aquí está el pinche chango Este güey como Mira Ya debíamos dejar Ya debíamos dejar que nos aventara cosas Ah, aquí, aquí, aquí Eso ¿Ese es Donkey Kong? Chimhan Orange No es, pero sí es Dije Donkey Kong Empecé Diddy Kong Perdón, perdón Entendía Me entendía Me entendía Uy, ahí Aquí Aquí Ok, ahí estaba Ok, ya tenemos otro You must search for Ok, debo encontrar otros 10 ¿Hace cuánto? Hace mucho Rodríguez ¿Qué me he pasado por tu canal? Bueno, yo tampoco No he hecho directos ¿Eh? ¿Para qué digo? ¿Para qué digo? ¿Qué más pasó? Le di No se atreve No se atreve a nada No hambre No hambre Dale un beso y dale Culo si no Culo si no ¿Cómo subimos por los huevos? Ay, ahí está este compa Creo No me hagan caso Que debería ser por aquí Mi lógica me dice eso Ok, no Pega duro ¿Cómo subiría? A ver ¿Puedo hablar contigo? Porque ni de pego te va a pegar La hoja hace algo Que en vez de cuarto No, es el mismo Simplemente Antes yo tenía mi escritorio Todo lo que yo veo enfrente Allá atrás Y ustedes veían Lo que yo tengo para enfrente Es decir Ahora yo veo a los perros En vez de que ustedes los vean Y así Pero no, no que me de cuarta No hay money para Para esos privilegios Ok, aquí están las hormiguitas Si les puedo pegar, ¿no? Digo Ahí está Si no le puedo pegar, no me Ok Recupera mi vida Gracias Pado toda mi cola No, hombre Sacando los trapitos al sol Recuerda sin Globitos no hay fiel Eso sí Eso sí Nunca, nunca Never, never, never A ver Ah, mira Ahí está este compa Ok Aquí no sé qué haya Pero Aquí adentro está el vato Que me transforma No me acordaba de eso, eh Nayi, ¿cómo estás? Estoy trabajando No escucho Solo pasaba Para decir Que no vayas Ah, apagar el stream Antes de De mi una ¿Qué hora tienes ahora? Es que no sé qué hora Tenga, ahora Chao, los quiero Nayi, no te vayas Sí, cierto ¿Cómo estás? Tu perrito Creo que era Un pitbull ¿Quién? El mío El bebé El perrito bebé Ese ya se fue Ese lo tuvimos por un tiempecito Se fue más o menos El 20 de diciembre Sí, el pinche cacastillano Ya, ya no lo tengo Ya nada más Nos quedamos con el Con el Con el Duffy El Bruno Como estábamos antes Pero sí El cacastillano ya se fue Me agüiteé cuando se fue No es cierto Se fue el 7 de diciembre Se fue el 7 de diciembre Ya me acordé Super si me sé la fecha Pero sí Pinche cacastillano Siempre estaré en mis memorias Tenemos otra ¿Qué crees? Cuéntame Rodríguez Pues no habrían perdido nada Ajá, chulos Que ando de mona Nadie ya no me leyó Ya puedes contar tu experiencia Tordida Ojo ¿Cómo? ¿Por qué? Cajo No El nombre sí era porque cagaba mucho Pero el plan era quedarnos con los tres perros Porque es que sí es mucho relajo Tener tanto perro, la verdad Con pedos puedo mantener al Bruno y al Dove Entre estos, sus vacunas, esto y lo otro Sí es mucho relajo Y no voy a llegar allá Ni de pedo llego, ¿verdad? O sí, hay que intentarlo No, ni de pedo llego Ay, me caí Ok Intentemoslo de nuevo ¿Vos soy por aquí? Sí, sí Eso Nadie tiene las 11 O sea, no lleva una hora Adelante de mí Entonces para ella Su una es mis 12 Ok, Nadie Y aquí vamos a seguir Aquí seguiré ¡Pam, pam, 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 psts! Ajá Ni para qué vienes ¿Qué? Lo mismo Para eso te hable y me dices Lo mismo ¡Uh, qué gracia! Si ya me voy a dar Te vayas, quédate por mí No por ella, por mí Pero si nosotros Nos contamos entre nos O sea, un hambre Un hambre Dile algo, vi Ah, ya vi Para qué son las Sin algún Las bolas Me imagino que es para eso ¿No? Para meterlos en En esa cosa O sea, los como Cranicitos que sacamos ¿Por qué no agarra Esta nota? Pero agarra la nota Y dice ¡Chinga madre! Ya sé A ver, debo caer Para allá Ahí va Ahí va Ahí va ¡Chuu! Ay, no, no Te quedo ¡Chuu! Ahí va Ok, si va Tengo que volver a subir Porque, pues, don pendejo No calculo bien todo, ¿verdad? Ahí está Ahí dice Pa, pa, pam Pa, para, para Ok, ya solo subieron una guía Aunque no Creo que puedo subir Desde aquí A ver No, no puedo No se pudo No se pudo Es un pajarito Que ya te vas a cobrar Un PC gamer No gamer Pero sí un PC Más decente Mínimo para poder Regresar a Marvel Sin Roderick Tú, tú estabas Cuando Cuando jugamos Marvel El de las caniquitas Admiración Play No me acuerdo La verdad Porque sí Ya tiene bastante Que lo dejé Y de que lo quiero Volver a recuperar Sí, sí, sí Así estabas Pues mínimo Para que vuelva a jalar El Marvel Mientras hago directo Sí Porque Porque quiero hacer El Como antes lo hacía 2.0 Tener el gameplay principal Aquí Las canicas allá Y ahora con esa animación Que aprendí a hacer La de La de dimensionar Ventanas Que tenga aquí Ya voy a poder tener Marvel en chiquito Y de repente Se los pongo grande Como miren Vean el progreso Y así Eso es lo que quiero hacer Es extraño Marvel Demasiado Vane Ya nos perdimos Como Creo que casi Diez temporadas Imagínate Diez temporadas Ya nos perdimos Me gustaba Matar a otras Cánicas Y de verdad que sí Es que es relajante No sé Terapéutica esa madre I call this A big booster Jumping to the Air Press The The right or left Try to Send kazoo Slamby Hard to Debloque Golpe I don't like The sound of that Banjo No va a ser lo culo Si no Get on to the next girl You'll be using It a lot A ver si es cierto Quedamos que era Así Y así Ok ¿Y cómo Cómo era el de esto? Ah no sé Ese también no me entiendo Ah ya hay una pieza Podría llegar así No manches No llego Y luego Ah chinga Hey ¿Cómo llego ahí? ¿Para cuánto stream de Skyrim? Nunca he jugado a Skyrim Pero estaría bien jugarlo A ver Cuéntame de qué trata Skyrim Y con Lleguenme a convencer Ah sí Si tienes razón En lo que dices En qué me perdí Ah Debo de tener cinco De esas cosas Mi mundo No sé qué Se me fue el chat Ah ya 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 Debo de recolectar Las otras de esas madres Para que me convierta En una cosa Que me va a ayudar A terminar el nivel Ya 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 me acordé Ya me acordé Ahora vamos a ver Cómo rayos Consigo Que yo siento que es aquí Por algo está apagado este ¿No? Ah vean Ahí están los huevos Enough notes Ok Ya Ah Creo que esos huevos Son para tirarlo de ahí A fajo A fajo A fajo Creo que sí Creo que sí Me perdí Ya vamos a tener PC Gamer Espero que sí Escríbanme el chisme Jejeje Negi Ya casi Digo espero que sí No gamer Pero sí Que rienda mejor Pero tengo malas noticias Cuéntame Cuéntamelo Negi Marvel Muy pronto Solo con el Sí, 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 sí Marvel Will back Ah ya No sé qué Pero ya puedo Bien ahí Ya tenemos tres Y ahora debemos ir Ah, espera Tengo una duda Esto lo rompo No, verdad Será así Como tiro Esto No No No, es que Tengo lo que es lo del Pájaro O sea, hay algo Que tengo que hacer Con el pájaro Que no me acuerdo Primero vamos aquí Luego vamos ahí arriba El amor de Facherita Ni me acordaba de eso No, chingues Rodriks Cómo crees Y cómo estás Digo, dentro de lo que cabe Cómo estás Solo a ti O también a tu A tu familia cercana Ah, ya me acordé Para hacer esto Debo de correr Notos musicales Llevamos 50 Bueno, primero agarramos esto Y creo que aquí abajo Hay huevos Los huevos Según yo Los aviento Sin más No recuerdo No Igual es Si recuerdo Mal no sé Netamente Desde el juego No sé Ahora estábamos Por ese compro Quiero capturar Estos primeros Me acuerdo que hay una Misión en la playa Donde hay una Como submisión Donde te metes Donde te metes a una A una Te metes a una A la concha de un cangrejo Van a ver Un hidrato Claro que sí Solo a mí Y te sientes mal Rodriks pregunta ¿Cuándo ellos tienes? Porque me imagino que estás Chavo Ventaja Ventaja con el COVID Mientras más chavo Menos Menos riesgo Así, ¿no? Ok Va Es que con esto Haces una gran diferencia Porque aparte Creo que este güey No se cae Miren Ah, qué chulada Esos son controles Estos son controles Y no jagadas Sus vida Ojito Cuando escribas mucho A mí no me molesta Pero creo que tengo habilitado Que después de ciertos caracteres Todo lo que escribiste No sale Y se borra Ah, yo te recomiendo Que lo pongas poco a poco Para que un día Escribes mucho Reitero A mí no me molesta A lo que voy Es que no No vayas a escribir un día Una biblia Y la mandas Y se borra Porque se bloqueó el mensaje O sea Por arriba 15 Ah, estás chavo Estás chavo En el buen sentido De Va a ser pasajero Ve el lado bueno Vas a tener una inmunidad Por un buen rato Creo que es un mes Lo que tienes Como una inmunidad Eso no significa Que vayas a andar por ahí Como si nada Sin cubrebocas ¿No? Pero Pero mira Ya merengues 89 y las demás Dem Es que menos un juego de rol Donde la historia principal Es de matar dragones Uy, buen punto Aunque tiene un montón De caminos por tomar Puede ser Guerrero Tiene sus categorías Ladrón Alquimista Herrero O un Vergajal Ah, vergajal De cosas que aún Desde años No puedo terminar Rojito Tener Micromisiones Y terminar Explorar Ok Ok ¿Está en Xbox? Me imagino que sí ¿No? Dvd Dvd Suena Suena muy bien Son las muy buenas ¿Cómo estás? Misión Sí, sí, sí Y después Escribirlo de nuevo Ajá Por eso te digo Si un día vuelves a escribir Mucho No tengo problema Más bien Mándalo en varios Para que no te vayan a A salir con que Ay, bórralo 17 días de cuarentena Qué flojera Y lo peor De la cuarentena Va a ser Si ya tienes vacaciones ¿Puedo agarrar eso? ¿Cómo? A ver ¿Qué pasa si me cae una? Me baja Gorr 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 Ok Bueno Creo que lo principal Va a ser subir ahorita A lo de las hormigas Porque ahí no puedo Ahorita ni de pedo Ni de pedo O a Big Ajá Y algunas veces Me siento medio débil ¿Qué qué qué? La garganta Ay, 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 ay Y me siento medio débil El cuerpo cortado Me imagino Normal, normal El cuerpo se esfuerza tanto en En ponerse Shido Que suelta todo ahí ¿What? No pude más ¿O es porque choqué? ¿O es porque choqué? Tengo una duda Ah, ok Con Ya, ya, ya Con eso hago el movimiento Pero solo debo detener a uno Ok, ok La pregunta es seria ¿Cómo ponía la vista Así? Ah, ok, ok Sí, porque debo subir ahí Luego subir aquí Subir Subir Y llego allá A la hormiga Ah, ok Ahí están huevos Y las otras notas Halloween ¿No era así? ¿No era así? Entonces es con la otra transformación Pero no, ¿cuál es la otra transformación? Esta porque es de Eh, de esta La ¿De qué hablamos? Me perdí Ni me puedo escribir tanto Esta porque es de esta ¿Cuál? Me perdí ahí ¿Y qué pasa con el Farming? Siento que tuvimos un gran error Jova y yo Cuando empezamos a meter los mods Como que av- Ah, aquí está Como que avanzamos súper rápido Y siento que nos fuimos Como que aburrindo Porque llegó un punto En el que En el que ya Era como Ah, pues mira Cómprate cosas Deja trabajadores Y síguelo Siento que fue un error ¿De qué voy a regresar? Voy a regresar Si logro conseguir más gente Pues mucho mejor Pero ya no vuelvo a usar mods Ya no vuelvo a usar mods La verdad Porque o sea Si le dan una buena experiencia Si yo soy ya mods Pero que sean justos Que no sean más baratos Que así Porque Ay, ay, ay Porque sí lo Siento que lo volvió un poco Como No aburrido Pero demasiado fácil O sea Llegó un punto En el que ya ni Ojo Ya ni nos esforzábamos Para el dinero Y todo Oquito Vida extra Ok ¿Cuántos piensas tenemos? Cinco Ocupaba cinco, ¿no? ¿Qué ocupaba con este compa? Pa, 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 pa Oa, big Eh Esa Porque es de belleza En el farming En el cobi No sé Pero no sé Si tengo Covid aún Te voy a ir a los bandalones De la mafia Porque no volvieron Millonarios ¿Qué síntomas tiene Sondax? Sí El buen Rodriks Tiene FZ ahí Ok Si esto no lo puedo Oprimir Hay algo que no vi Porque ocupaba cinco, ¿no? O será hablar con este compa Me acuerdo que ocupaba cinco Para algo Pero para qué Slam No, ese es el movimiento Que vimos ahorita Ok No, eso no Y con razón aquí me dijo Que usar Ah, qué pendejo No haga resta Ya se me fue Pues creo que es por el calor Nomás 40 grados Nomás O sea, tú tienes 40 O están naciendo allá Porque, o sea Según yo Están allá En Argentina En pleno verano O sea, allá estén En los calorsotes Porque acá tenemos Los fríos Y allá deben saltar Los calores Tengo una duda Ah, ¿vieron eso? Yo lo vi Estás lo vieron Ok, no puedo subir por ahí Ay, 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 ay Órale A tu casa Caballo, ojo Ganará Uy, caballo lento Bojack Muy, muy lento Sí Buena Pero me estoy perdiendo algo ¿Qué me estoy perdiendo? Necesitaba las notas Para este compa ¿Cuántas notas tenemos? 94 Porque estoy seguro Que no puedo subir por allá Si no tengo La habilidad especial Que nos desbloquee Este compa Por lo que debo De agarrar esto Pero Por ejemplo Este compa ¿Cómo le pego? Ah, ¿será que es con el Golpe este? Uy, aquí están las bananas No había entendido Iban naranjas Esa se la llevo este compa, ¿no? Ya, ya, ya No le había entendido hace rato Climeline Ja, ja, ja Va, va, va Gracias De aquí ya solo nos faltaría Una Una Un cráneo, ¿no? Según yo ¿Cuántos de esos tenemos? Siete Siete piezas Oh, Dios Ahí está Según yo Aquí voy a aprender Cómo disparar los huevos A ver Te regreso Ya sé que me falta uno ¿Para qué es eso? Ok Tenemos uno en la cima De allá afuera Nos debemos acordar de eso, ¿eh? Ahí está Y ahorita hablamos con ese compa Déjenos, Leo Caballo Hoy a las cinco o seis de la tarde Estaba a cuarenta de temperatura De... Eh... A cuarenta La temperatura del lugar Efe Sogota Ni de pedo Ni de pedo ver qué Eh... Ver qué Me perdí ahí De Leo Time for the... Bushard De doble Archive Ok Enseñame, enséñame Es que hay modos que puedes viajar a otros lugares Y puedes cambiar el modo del plan Del que cueste más o menos comprar cosas Es que la verdad Estoy haciendo lo entendí muy bien Y algo que me pasa mucho cuando soy en directo Y solo lo he jugado en directo Es que luego por estar en el chat O hablando con las demás personas Me pierdo Por ejemplo, ahorita ya perdí todo este texto Por estarlo leyendo Y no me molesta Porque al final Pues es otra experiencia, ¿no? Pero guau, 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 guau Ok, llegué a muchos huevos Pero sí, o sea, me... Ah, qué pedo esto Sí me pasa que luego O no presto atención O me salte algo A ver, quedamos que era así A tu casa Ay, güey, ay, güey Ah, eso no lo vi venir ¿Vas a pegar o no? ¿Qué culo si me pega? Si me la avienta Brinca, brinca, brinca Nada más Esa no la vi venir Ok, ok Pensé que eso le iba a hacer o no A tu casa Ah, oigan, este tiene la... Le llamamos el skin Del Donkey Kong Junior, ¿no? ¿O no? Yo recuerdo que eso Ha sido muy similar Ok, ya solo nos falta Un... Un cráneo ¿Dónde sale el último cráneo? Necesitamos el cráneo Para ir con... El empato de la máscara Cuyo nombre siempre olvido Y... Que nos convierta en la costa Que nos hará subir Ahí ya ¿Tendré que matar a este compa? Yo no lo dudo, la verdad A ver No, ese compa no hay que ver Creo Una configuración ¿Qué consola tienes? Xbox One Jesus Piensa que... En la cima de las montañas ¿Qué? Piensa en la cima de las montañas Ah, sí, sí Pero eso es saliendo de aquí Digamos que esa montaña Es para entrar a ese nivel Entonces saliendo del nivel Sí, sí, sí Gracias Ahorita Y les apuesto que se me va a olvidar Ay, yo me acuerdo Que eso era así Sí Sabía A tu casa Gracias La tenemos nueve ¿Qué más me estoy olvidando? ¿Será que debo matar a todos los bichos? Porque me falta ese compa A ver, vamos a matarlo Pero yo dudo ¿Sabe? Sí, porque es el último compa A menos que la última caraquita Esté entre esos pilares Y me lo haya Reolvidado Ay, aquí está Sabía Sabía que debía estar en algún lugar Perdón Un huevón No explora, ¿verdad? Ahí está La PC, la verdad Si no tiene RGP Ah, ya ya entendí Sí, sí, sí Al menos mi mouse Y mi teclado Hay dos, tres Presión X y qué Ahí está La transformación que le decía Logro desbloqueado Logro desbloqueado Soy una rumiga Ok Todos los niveles hacen esto Todos los niveles Y no Le voy más a PC Yo le voy mucho más a una PC Pero reitero Por Por muchas Muchas cosas dentro de la movilidad Siento que se me va a ser más práctico Tener Una laptop Para la universidad Después para la chamba Y así Siento que va a ser mejor ¡Qué bonito! Pinche juego bonito Mira Espera ¿Puedo pegar? Las hormigas no hacen nada ¡Hey! ¿Qué te tomaste? ¡Sure! ¿Por qué estás tan chiquito? ¿Qué chingas te importa? Ya tenemos las 100 ¡Define! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Bien hecho! Ya tenemos todas las notas de este mundo ¡Jeje! ¡Te ve re cagada! ¡Woo! ¡Chuu! ¡Yay! ¡Yay! ¡Wii! ¡No mames! Bríngale bien ¡Jisus! Y es que aparte Otra cosa por la que no me ha leído una PC Gamer Todos mis amigos, amigos, amigos Que juegan ¡Ah! Sí me pega Con los que juego videojuegos Son de Son de Xbox Sí, ya sé que hay muchos juegos ahora con crossplay Que puedes jugar en PC con Xbox así Pero Pero no sé ¿Sabes? O sea, yo no dejaría la PC Digo, el Xbox Aunque tuviera una PC Gamer Antes digo Pues ¿Para qué ya tenemos las 10 perros? No les dije perros a ustedes Jejeje Ni a los de YouTube Ni a los de Twitch Lo juro Ya tenemos todo Los de huevos Si puedo los agarra Y ahí está Agarra el huevo Agarra el huevo Agarra el huevo Agarra el huevo ¡Ay, ay, ay! Vamos a llegar A llegar Aquí hay otra, ¿no? Sí, cuidado Y vámonos para acá En teoría Ya acabamos de este mundo Tenemos las 100 notas Bastantes huevos Y ya Vámonos El hexagonito es escondido Ya, lo tenemos todo Ajá, ajá La que tengo La tiene Y la El ingeniero le duró Cinco años con Y ya Eso sí Mira La gran cosa Que veo de una PC Gamer Es que aunque pueda salir Más cara que una laptop Dura más Y al final Si se te chingó La tarjeta gráfica Yo que sé Únicamente le cambias La tarjeta gráfica Si se te chingó El disco duro Únicamente el disco duro Y así O le puedes ir mejorando, ¿no? Al final le puedes mejorar El disco duro El Tarjeta gráfica La RAM Lo que tú quieras Ese es un puntaco A favor Gracias, carna Pero por eso No me quiero hacer Tampoco de una laptop Tan grande Para que En máximo dos años Yo la venda A un buen precio Porque no estaría Mal La lab, ¿sabes? Y O mejor dicho E invertirle Solo un poco Para tener una Tanto nueva Como tal vez Con mejores cosas Ese es como que mi plan Pues yo me crecí Con la atracción De Diego Y Gamecube Yo super con Gamecube Ah Antes de que se me olvide Miren Tenemos que Que para acá ¿Cómo subirían ustedes? Si ustedes fueran Yo ¿Cómo subirían? Ah Creo que es así A puro Spam ¿O no? A ver ¿Cómo subirían? No sé Es banda Pero ¿Cuántas ideas? Ahí va Es que Yo creo que Si sube De ladito Tal vez ¿Cómo subirían? ¿Cómo subirían banda? Pergunta seria Jejeje Ah Ah Hijo de tu madre Es en serio Que me pegaste Recupérame mi hexagonito Madre Ahí está Eh Así que Pues imagina Yo crecí con 64 Super Nintendo 64 Y entre comillas Con la NES Porque había un Una casa Acá por mi casa Un vecino Que tenía varias maquinitas Y yo recuerdo mucho Que se llenaban a madre Las de Street Fighter Las de Mortal Kombat Todas ellas se llenaban Cabrón 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 Y yo casi no iba a esas Entonces siempre estaba desocupada La de Mario 64 No es cierto Pero la de Mario 64 La de Super Mario 3 Entonces yo me iba a jugar siempre A Super Mario 3 Porque decía Wey ¿Para qué hago fila? Porque hacían fila La reta O era como Neta voy a perder mi Mi fichita Para jugar una partida Con un wey que iba a jugar Mucho mejor que yo Y no No Me acuerdo que yo usaba Mi fichita Para jugar 15 o 20 minutos Creo que eran El El Super Mario Y yo por eso crecí Mucho con Nintendo Pero mucho 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 This is a new door Still there With one of the Herna powerful Michael's Help Open and open them Jam jars It's not that simple To open it You must collect The musician Note for the world Ok How many Do you need The number of the door Is the Ah Ok Aquí en estos 50 Entonces Damn Lo tenemos 100 No creo Ok Lo bueno es que tenemos 100 Your energy is a little low Si tengo toda la vida bien Ok Podemos entrar aquí Pero banda Eso lo veremos En el siguiente video Vamos a cortar aquí El segundo capítulo De Panjo Kazooie Reitero Yo me quedo en directo No se me vayan Pero despedimos Los dejo con un video recomendado Y con el enlace Para que se Para que se suscriban Al canal de YouTube Les recuerdo que Estamos de lunes a sábado En Twitch Así que vayan a la descripción Del video Y podrán encontrar Enlace directo Para que vengan a pasarla bien Y escuchen chismes De Daner Rodriks Be Get al sucio Danel Jaime Pop a todos Así que nos vemos Pasen Bonita noche Me quedo en directo Me quedo en directo Chao 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 Chao